El video que verán a continuación tal vez les parezca tonto Pero aunque no lo crean la historia es real Tan real como cuando tienes diarrea pero no puedes ir al baño Porque vas sentada en un bus esperando con ganas la llegada a tu casa Te conté que me tocó hacer una narración Es que de proyecto final me tocó hacer una película Y es como un grupo Pero no sabíamos que hacer porque cada uno es un vago Nadie hace nada Es como complicado trabajar así No sé que voy a hacer la verdad Pues no va a entregar dentro de 15 días Entonces no sabíamos que hacer Todavía no tenemos el tiempo No tenemos hecho nada Entonces estamos super asenados Sobre todo loco Entonces piden prestar a la cámara de la universidad Para divertirse un poco bajo la lluvia de aquel invierno Miren como trabajan de juiciosos Y la cámara un poco mojada Solo un poquitico mojada ¿Cómo que no? Si lo volviaste con el lente Claro que podían hacerlo todo el día Pero no se habían dado cuenta Que entre ellos había un espía Puesto por el mismo Javier Aguirre ¿Qué quería Javier? Simplemente procurar que la cámara no quedara en malas manos Pero así fue Dañaron la cámara Y el lente No les quedó más remedio que pagarla Hasta ahí les llegaron sus vacaciones De la cámara No les quedaron Gracias por ver el video